¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene dudas acampanados con la chaqueta de piel con cuello de borrego o un clásico abrigo de paño grueso? Ha elegido el abrigo, le queda genial. Lula ha optado por un luz desenfadado con shorts, de lana cuadros y un chaleco de piel. ¿Escote palabra de honor, redondo o barco? Lula ha elegido un vestido bicolor con escote barco. Lo ha combinado con una gargantilla, un bolsito de piel y unos talones de ante. Kim se ha vestido con un palabra de honor de encaje, que ha complementado con un clutch alargado.